Para ti tan solo soy el amigo que echas en falta Cuando las cosas en tu vida ya no van como esperabas Ese hombre complaciente siempre con risa en la cara Quien con una sola frase te devuelve la esperanza Para ti no tengo sexo, ni sentimientos ni más nada Y si toco a tu puerta hablando llega la mañana Y me llevas a tu cuarto y me sientas en tu cama No adivinas mis deseos cuando miro yo tu falda Un amigo que no puede aguantar más estas ganas Y sentirte ya perderte y enredarte en su alma Un amigo que se muere porque sepas lo que pasa Y tú sigues tan tranquila y tú que no sabes nada Tú no sospechas que cuando me besas se queda temblando mi cara Tú no sospechas que cuando me rotas sin darte en cuenta Me robas la calma Tú no sospechas que cuando hablamos no advierto a escuchar tus palabras Tú no sospechas que cuando me rotas sin darte en cuenta Quisiera besarla, quisiera tenerla por siempre en la mía Tú no sospechas que que de esta forma yo te quiero Un amigo que no puede aguantar más estas ganas De sentirte ya perderte y enredarte en su alma Un amigo que se muere porque sepas lo que pasa Y tú sigues tan tranquila y tú que no sabes nada Tú no sospechas que cuando me besas se queda temblando mi cara Tú no sospechas que cuando me rotas sin darte en cuenta Me robas la calma Tú no sospechas que cuando hablamos no advierto a escuchar tus palabras Porque no sabes que cuando yo miro tu boca inocente Quisiera besarla, quisiera tenerla por siempre en la mía Tú no sospechas que de esta forma yo te quiero Tú no sospechas que de esta forma yo te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero